Música Estamos aquí con Alejandro Paz, uno de los mejores riders a nivel nacional Nos ha representado a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿verdad Alejandro? ¿Cuál ha sido tu mejor competencia a nivel internacional? Creo que los campeonatos bolivarianos, los últimos en los que participé, que fueron Colombia, me pudo obtener una medalla de plata Felicitaciones Y bueno, los downfields urbanos internacionales en que he participado también he tenido buenos resultados Hemos estado siguiendo mediante Instagram todas tus competencias, tu trayectoria, todo eso, ¿no? ¿Qué te parece la ruta de Cusco ahora que han habilitado una nueva ruta para la competencia nacional? Bueno, muy bueno, la verdad que, como lo comentábamos, los riders hace mucho tiempo que no teníamos un circuito con un nivel tan fuerte como este Y qué bueno, merecido para un campeonato nacional, hay buenos saltos, zonas súper empinadas, curvas fofas Hay que sacar el máximo provecho del manejo en un circuito como este, ¿no? Claro, Alejandro Claro, Alejandro Este, hay muchos seguidores del grupo que se preguntan, ¿cuánto tiempo ya llevas practicando este deporte? Ya debo llevar casi 20 años ¿20 años? Sí Excelente Este, ¿qué recomendación o un consejo que les podrías dar a los muchachos que recién inician este deporte? Que vayan con calma, de menos a más, y que no traten de hacer cosas que todavía no están dentro de su nivel Que perfeccionen su nivel básico para poder crear una buena base Y de ahí poco a poco vayan avanzando Que no se dejen llevar por las personas que les dicen que se manden, nada más Que lo más importante es crear una buena base, ¿no? Para poder montar bien y seguro, ¿no? Este, Alejandro, bienvenido al Cusco Esperemos que disfrutes esta ruta y que no solo sea, que nos visites no solo en esta fecha, sino en varias fechas más Sí, de todas maneras, yo vengo a Cusco siempre, cada vez que hay eventos Y la verdad que contento de estar acá, como siempre La gente es súper cálida y a divertirse, pues Claro Este, Alejandro, una última ¿Podrías dar un saludo para todo el grupo de Downhill Cusco Oficial, por favor? Bueno, un saludo para el grupo de Downhill Cusco Oficial La verdad que es un placer estar acá, son muy beneficiados al tener estas montañas tan lindas Y hay que disfrutarlas y aprovecharlas, siempre cuidando el medio ambiente Excelente, Alejandro, muchísimas gracias, éxitos Gracias, che Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego